¡Pfff! Jodita a cuatro patas Y como perra, mire como gata Y yo, Carlos, ya me estás tocando la polla Ponme Bad Bunny, tío Jejejejeje Tú me sacas esta canción, te pongo Bad Bunny Y tengo que escuchar esta mierda Cabrón, esta mierda no Esta canción está guapa Y yo, se acaba la canción, no me la cambies, tío Ponme Bad Bunny, ya, coño Carlos, ¿sí que Bad Bunny? ¡Grande, Carlos, grande! ¿Qué canción quieres? La nueva esa que ha salido, tío ¡Bad Bunny! ¡Grande! Dile que tú eres Mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres Mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Conmigo te lo hacía Un día, había un retrasado Jugando al Call of Duty No sé Nuestros muertos Me cago, cabrones Me lo habéis quitado todo Un plaza Uno pa' aquí Vengo, uno pa' aquí ¡Estos muertos! Ese retrasado Se llamaba Mario Mario Antonio Tío Tío, tus muertos de verdad Me vienen por todos lados Ahora hay que coger el aparato Porque parece que estoy acabado ¡Ya! Hasta que se encontró Con un Cani Que tenía un micrófono Hola Que lo que mi pana, que lo que Hola ¿Qué pasa Megandil? Soy Megadani, tío ¿Qué pasa contigo? Si yo te llamo Megandil Te llama así, tío No, tío Yo me llamo Megadani Porque me traje mis cojones No, porque tu madre Te ha puesto así A mí no me toquen los huevos, eh Pues te toquen los huevos A mí mi madre me ha puesto Megadani Pues maricón que eres, tío Eres un maricón Puta madre ¡Tú muerto! Puto de puta ¿A ti qué te pasa contigo, eh? ¿A ti qué te pasa? ¿Tú quieres una pelea o algo? ¿De dónde eres? De Andalucía Uh, madre mía, espérate Que me estoy cargando a todo el mundo Espera un momento Que estoy concentrado No te carga nadie Si tú eres un manco Si tú eres un manquito ¿Qué hago en tus muertos? Es que eso me pasa por decirlo Y van rachados, tío Un muerto me cago, hijo de puta ¿Y yo qué? ¿Qué te pasa a ti? Es un normal Tu madre una borracha Y tu padre un borracho Y va a la cafetería, bebé Y tú eres maricón Como tu madre Es raro, ¿no? Que mi madre sea gay Cállate Me he equivocado Normal Si eres tonto Que mi padre está aliado con tu padre ¿Si? Ve, ha salido maricón Ha salido a tu padre ¿Entonces somos hermanos? No, porque cómo Cómo va a quedar tu padre embarazado de mi padre, eh? Tú eres tonto, tío Te has sacado la ESO Tú te has sacado la ESO, tío No me lo has sacado Normal, si es que eres tonto ¿Pero por qué me dices tonto? Yo a ti te he dicho algo Gilipollas de mierda Puto subnormal de mierda ¿Acaso te he insultado yo alguna vez? Hijo de la gran puta ¿Eh? Acabo de insultar ahora mismo Yo no te he dicho nada Gilipollas Yo no te he insultado Cacho, gilipollas Tú eres muerto Pero... Pero si tu padre es un maricón ¿Qué pasa aquí? Ya te he dicho que mi padre salía con tu padre A ver un maricón Y tu padre también Subnormal Gilipollas Hijo, qué malo eres, tío A ver si empiezo a ganar un poquillo, eh Qué malo eres, coño Me cago en tus muertos ¡Hostia puta! Estamos perdiendo por tu culpa Mira, que sepa que tibia... Que sepa que tibia supera manco de mierda A mí me da igual si me supera Hazlo por el equipo al menos, tío Con tus muertos, de verdad Puto subnormal de mierda Está todo el día insultando el cacho imbécil A ver, ¿tú quieres el cri este? Cri... Tú vas primero, ¿no? Pues te vas supera Malito, que eres malito Yo voy el primero porque soy el mejor Tu padre la chupa, ¿verdad? Como tú ¿Por qué quieres? ¿Lío también? Yo no... A mí no me va a hacer rollo, eh Como tu padre y mi padre A mí no me va a hacer rollo, tío Lo siento Con mi padre Si ha salido tu padre yo lo siento De verdad que lo siento en el corazón, eh Pero... Yo no quiero lío con nadie Solo quiero con tu madre Con tu madre o tu hermana Mi hermano no está disponible en este momento ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene un novio que se llama... Que se llama Cristian ¿Así? Sí, 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 de verdad Que tiene... Tiene un novio que se llama Cristian Pero no eres tú Y... ¿Tú sabes que yo soy su novio, tío? Que no te enteras No te ha enterado tú, ¿no? Que tú... Que yo me empotro a tu hermana, ¿no? Por el culo Me ha enterado empotro a tú, matado Que no me ha... Por el culo me la empotro yo a tu hermana, hombre No te había dado cuenta Qué pena, tío Una pena que te hayas dado cuenta así, tío Oye, oye, Cris, Cris Tú, tú, matado Cállate, cállate Cállate que me estoy fuertando a tu hermana Y voy a meter... Y voy a meter la cabeza debajo de la rueda de mi coche Tú cállate porque como me mate Tu hermana te mata A mí me da igual Pero que mi hermana... Que mi hermana tiene novio, soy Emma Cristian Ya te... ya que soy yo... Cachonbécil de mierda Que no te enteras, tío, de verdad ¿Ves que eres tonto? Que me está con tus muertos Mira, tus putos muertos Si ya me ha dicho tu hermana que no te ha sacado la eso Que eres tonto, de verdad Yo soy el puto amo, de verdad Normal que me folle tu hermana por el culo Yo creo que eres una mierda por lo que eres tú Porque te enteras que ahora mismo no creo que eres Bueno, sé, es una mierda pero yo me empotro a tu hermana Y hemos perdido por tu culpa, ¿eh? ¿Me oyes? Mira, mira, el mejor del mundo, el mejor del mundo Yo, por el puto amo Mira, 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 pringao Triple, triple Esto es normal porque tú tienes un fusil de asalto Yo tengo un subfusil Eres hacker Ahora mismo te denuncio porque tienes fusil de asalto ¿Dónde estás? Que... vamos ¡Denuncia a jugador! Y Dani Trampas Toma Va a unir un amigo mío aquí 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 conmigo Y yo demonio, demonio ¿Demonio? Tío, ¿quién coño eres? Y yo, el Dani es imbécil, ¿no? Sí Ah ¿Qué dices? Yo no me traigo a mí tampoco, oye Vale Ya está, no hay más discusión Fíjate, hasta tu amigo se pone de mi lado Porque eres tonto Y yo jodeo, me cago en vuestros muertos Mira quién ha ganado Tonto de puta Tonto Esto y quién es, tío Pepinazo, tu puta madre Largo de aquí Nadie te invita a hablar Desde calle, tú, tonto Tu puta madre Muerto, yo de puta ¿Me escuchas? Tonto Tu puta madre Tu puta madre Oye, escuchadme una cosa Quien manda en esta sala soy yo, ¿vale? ¿Qué va a mandar tú, tonto? Me llamo... Escuchadme una cosa Me llamo Megabani1020 Me cago en vuestros muertos Denunciadme si tenéis polla Si tenéis polla, denunciadme Me llamo Megabani1020 ¿Qué ha pasado? ¡Vuestros muertos! Tonto Escuchadme una cosa Me llamo Megabani1020 Y me cago en todos vuestros muertos No tenéis polla, denunciadme No le temo el baneo Hijo de puta Que no me denunciéis No le temo ni al baneo ni a la muerte Me llamo Megabani Vuestros muertos me cago Denunciadme todo O.O.O.O.O.V.R hostil detectado Que vayan Que vayan No lo de radar Tú tampoco, no? Tú que crees ¿Qué es eso tío? Que se me ha caído el grip ¿Qué tiene gripe? Oye, pero ¿tiene gripe o no? ¡Tío! Oye, ¿de verdad qué es eso que suena? Que tengo el ordenador apagado ¿Qué es eso que suena? Escuchadme una cosa, ¿me oís? Yo los moderadores los busco como... Si tienen exámenes no podrán ser moderadores Yo los moderadores los busco como un trabajo Si no eres capaz de cumplirlo Pero que tienes exámenes no pasa nada No puedes ser moderador Pero... A ver... De eso van los moderadores Tienen que estar en los directos Una cosa... ¿Me oís mi gente? Tengo que decir una cosa muy importante ¡Gente! ¡Gente! ¿Qué bueno está diciendo esto? ¡Gente, me llamo Hugo! ¡Hugo! ¡Y soy gay! No pasa nada, ¿no? No pasa nada, ¿no? Mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía